¿Qué? Parece que está... Enamorado, súper. Parece que está enamorado. ¿Cachaste la última publicación de revista TV Notas? En la última publicación de TV Notas, lo paparasea. No solamente así como paseando con una chiquilla linda, sino que lo paparasea a los besos con una niña que incluso en alta mar se saca la parte de abajo. Oye, sí, una mujer... Se saca la tanga. Parece que es una venezolana estupenda que tiene como 21 años. Yo ya la sigo en Snapchat. Es modelo. Claro. Jayli Castro se llama. Jayli Castro. Jayli Castro se llama. No, Janine. Pero estaba... Pero era parecido. Era parecido. Yo la sigo en Snapchat todavía. No se pega ni un Snapchat. En el fondo yo la sigo para ver a Maluma. Pero espera. De repente está por atrás, qué sé yo. Qué buena es esa. La empezaste a seguir ahora a raíz de la publicación. Claro, claro, claro. ¿Cómo la habrán aumentado los seguidores en Instagram, en Twitter, en Snapchat a esa mujer, a esa modelo venezolana? Es una mulata, fíjate. Buena, moza, estupenda, alta, curvilínea, turgente. ¿Quieren verla? ¿Quieren ver quién es la otra? Mira, ahí está. Ahí está. Mira esa... Oye, ¿qué? Pobrecita. Ella no tiene problemas de glúteos como lo que nosotros vamos a hacer más rato con nuestro penecer. Mira, mira, mira. Esas fotos justamente es del paparaceo de revista TV Notas. Y ahí están donde yo te digo que se saca la parte de abajo. Como que dice, mira acá. Voy a disfrutar. Y esta es parte de una sesión de fotos. Es buena, es buena, es bonita. De repente empieza a pololear, se pone, oye, vamos a comer una cosita, vamos a servir una cosita, no sé qué. De repente Maluma está medio entregado a las pastas. Oye, a lo que está entregado en esa foto Maluma y se ve clarito es a la delantera de la amiga venezolana. No, yo creo... Porque mira, ahí está como la típica mirada como de que te voy a mirar pero se me dan los ojos para abajo. Y no sabes si está mirando el agua o le está mirando el bikini ahí a Jane Lee Castro. Yo creo que más que la delantera, y mira, fíjate bien, es la retaguardia. ¿Sí o no, Manuel Casano? Mira, Casano dice que la retaguardia de la venezolana es como lo que tiene más, lo que es más vistoso, por decirlo así. Oye, igual está bien Maluma que tiene, ¿cuánto? 22 años que está disfrutando de la vida, imagínate, un hombre codiciado por las mujeres, un hombre exitoso a nivel musical, que por lo menos tiene canciones que están en lo más alto de los rankings musicales, tiene que salir con una chiquilla así, sin duda. Y además este condimento que a mí siempre me ha parecido súper extraño, este paparaceo, o justo estábamos en el momento adecuado, justo le sacamos la foto cuando se está sacando la tanguita, no entiendo por qué te salió la tanga en el mar. Yo también nunca he creído en los paparaceos, siempre pienso que la gente llama a los medios para que en el fondo nutrir un poco al artista de prensa, para que llame más la atención, porque eso del filtro, que se filtre, que sea una cosa tan espontánea yo tampoco la creo. En este caso, ¿quién crees que llama? Maluma así como, oye perrito, ¿sabes que estoy saliendo con la rendamina? O Jane Lee Castro que dice como, oye mira, quiero una fotito para mostrársela a mi amiga, ¿podría ser o no podría ser? Yo siento que la gente es más vivaracho en ese sentido, los agentes siempre se la saben por libro y de decir, ¿sabes qué Maluma? Yo a ti, tú quédate y tranquilo, algo va a pasar, va a aparecer este romance, porque a él también le suma. Sin duda, a ambos. Habla de un hombre romántico, un hombre encantador, un hombre que es consolidado, estable emocionalmente. Pero no sé si romántico, yo creo que le suma por el lado de, en esa música, soy un conquistador, soy un galán como perrito zorrón y mira con la minita en el fondo en un lenguaje más coloquial que estoy saliendo, esa es la que sería la conquista por lo menos de ahora, cuando se tiene 22 años, no podemos decir que es la conquista del momento, porque ya mañana el momento pasa y se aleja, pero es el paparaceo de revista TV Notas que tiene buenos aciertos, de hecho está en la misma revista que paparaceó a Quinita Larraín con Luis Miguel hace muchos. Ese amor, ese romance antiguo, 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 bueno, es la misma revista que ahora trae en su portada y en una edición con muchas fotografías a Maluma y Jane Lee Castro.